Acá está. Igual le hicieron un pelo que está más duro que turrón navideño. Esto es un pelo... Esquira For con pelo en pausa. Es una pelo en pausa. Esta tiene el pelo crocante. Le hicieron el pelo crocante. Mirá ese flequillo, todo cagado escobazo. Lo que siento que se fueron al carajo es con el blanco de la... Como muy grande el blanco de la pollera, ¿no? ¿De la falda? Sí. Igual está linda. Está linda. Sí, está linda igual la figura. Pero siento que le han hecho... Qué espantosa peluca, Paul. ¿Tenés para poner una foto de Cube Ranger? Justo. Mirá, gracias a la producción. Qué rápida está la producción. Está rapidísima. Lo pedís, lo tenés. Por ejemplo, ¿El negro es toro? ¿El negro de Wildforce? ¿El Ranger negro? ¿Danny Delgado? Escuchame, ojalá... Ojalá porque yo lo entrevisté y estamos en muy buenas relaciones. Llega a ser él y lo sacamos de nuevo. Lo sacamos a pasear. ¿Nobrá desplanteado? Ojo, Nate y Coso. Nate y Coso, como se llama y el otro... Y aparte a Nate lo nombraron hace poco. Naranja, el sueño de... Por ahí de Boom, de Pagado. Por ahí es Nick a Nick. Sería como una locura, pero viste Nick a Nick, por ahí es Naranja. Boom Studios. Vinny y... Hay que ir a un montón de igual acá. Sí. Porque acá hay ocho y en total son trece. Sí.